Valentino Ferragamo Visto caro, guchitaliano Como al presidente Me cuida mi gente Me sobran los verdes Ahora pesan los diamantes Ya no andamos como antes Andamos excelente Del javi sonriente El fin en los dientes En jet privado En las alturas champaña rosado Un beso tuyo mientras cuento el varo Tu boquita me tiene obsesionado Elfie Bulgari A más de 180 en el Ferrari Reviento las de cristal en la party Baby contigo sobre el inventari Pacas de billetes me gustan dar modo fresón Que nadie me llame que tengo el cel en modo avión 24-7 estoy puesto pa' ti Y yo sé que tú estás pa' mí Y al que se atraviese le saco la glow Baby quiero verte ya Solo contigo me siento segura Esta noche vamos a ser travesuras En jet privado En jet privado En las alturas champaña rosado Un beso tuyo mientras cuento el varo Tu boquita me tiene obsesionado Elfie Bulgari A más de 180 en el Ferrari Reviento las de cristal en la party Baby contigo sobre el inventari ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!